¿En qué pueblo estamos? Venga vamos a hacer una senda. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para no haber llovido no está tan seco, ¿eh? Que para no haber llovido no está tan seco ¡Suscríbete al canal! 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 es que hace días que no llueve no te quieras bueno pues ya hemos llegado a la ermita de Nuestra Señora del Viñedo así que ya que estamos aquí vamos a verla es un sitio estupendo para venir aquí a pasar la tarde o la mañana pasar el día a comer por aquí cerca hay una fuente, hay mesas aquí tenemos un merendero y aquí, bueno, un perro que nos ladra pero que yo creo que no hace nada este perro está acostumbrado a ver a mucha gente mitad del viñedo muy chula la fuente tiene agua tiene agua y potable agua potable claro que sí bueno pues hemos tenido la suerte de que gracias a a un amable señor que hay aquí que es el que tiene la llave de esta iglesia de la ermita mejor dicho la podemos ver por dentro chulísimo chulísimo unos cuadros aquí pintados son preciosos bueno pues ya sabéis un sitio recomendable para venir un sitio recomendable para venir un sitio recomendable para venir conmigo conmigo conmigo